En Las Palmas de Gran Canaria se celebra esa reunión ministerial, en Santa Cruz de Tenerife se celebra una reunión idéntica ministerial de regiones ultraperiféricas. Que hablar de regiones ultraperiféricas significa poner a la región ultraperiférica más importante, Canarias, en el centro. Y hacerlo precisamente no en la península, hacerlo en Canarias.